Señores, la pregunta del millón que me hacen todos los días en los lives, en los comentarios, en los mensajes que recibo, es ¿dónde está Jailina más viral? Georgina, Guillermo. Señores, no se sabe dónde está. Sistina dijo que ella está bien y que están junto en una entrevista con Academics, DJ Academics, que fue hace como tres días. Pero en estos casos, pero en estos casos, acorde al testimonio de Tekashi Sixtinay en su live, que incalcaba y decía una y otra vez que ella tiene depresión postparto, el cual ella también lo mencionó en el Gordie la Flaca, la depresión postparto. En estos casos, se sabe que en un pasado la chica tiene un patrón de agresividad, porque es lo primero que me van a decir en los comentarios. Pero si ella tiene un patrón de agresividad o problemas de ira o algún tipo de trastorno de bipolaridad, señores, estoy hablando por cómo ella actúa en algunas ocasiones, con los conflictos del pasado. En adición, tener depresión postparto, esto le afecta el doble a problemas ya de salud mental que ella ya haya tenido. En estos casos, cuando tú eres diagnosticado con depresión postparto, Maya también dijo que padecía de ansiedad, más cualquier otro tipo de problema, el cual yo no soy quien para diagnosticárselo, pero según Sixtinay, él se enfocó en la depresión postparto. Al ella haber sido hospitalizada y sale con algún tipo de estos problemas, a esta chica la incomunican por completo del mundo exterior. Le quitan hasta su móvil, su cartera, sus pertenencias, todo. Para que ella empiece un tratamiento esencial para aumentar la serotonina en tu cerebro. Ahora bien, ¿qué es la serotonina? La serotonina es la célula encargada de producir la felicidad. En todo caso de que ella tenga depresión postparto, como dice Sixtinay, señores, no sabemos su diagnóstico, más adelante ella hablará de esto, o el mismo Sixtinay. Esto produce un desbalance químico en tu cerebro, el cual es el tratamiento esencial. Si ella ya padece de ansiedad, dicho por ella misma, le dan un tratamiento para controlar ataques de ansiedad, aumentar la serotonina. Y en orden de ella cumplir ese tratamiento, ella tiene que estar internada, ya sea en un hotel psiquiátrico, o como usted quiera decirle. Para donde la monitorean 24 horas, para que cumplas con el tratamiento y pueda mejorar su salud mental. Ahora bien, me vas a decir, tú no eres doctora, ¿cómo tú sabes todas estas cosas? Yo lo hablo por experiencia personal, yo fui diagnosticada con depresión postparto, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Pero son cosas personales que no me gusta decírselo a nadie. Y este es parte del proceso para ayudar a tu cerebro, ya sea cualquier tipo de condición psiquiátrica que tengas. Así que mientras menos Yaline sepa de ustedes, y ustedes de ella mejor, porque ya necesita desconectarse del mundo, porque son miles y millones de personas encima de una sola. Imagínate vivir en la posición de esa muchacha. Yo les deseo lo mejor a todos, señores. Bendiciones para todo el mundo.